En este video les enseñare los 6 mejores subfusiles de Warzone 3 y sus clases meta Estos subfusiles son los mejores de Warzone a corta y a mediana distancia Son las armas mas letales así que sin nada mas que decir vamos con ellos Ya estando por aqui gente vamos a empezar con el primer arma que es la WSP Swarm desde la cadera Les voy a dar dos clases concretamente de este arma porque hay una que de verdad Luego la van a ver en un video que les voy a traer pero es meta desde la cadera Esta clase desde la cadera que vamos a poner Vamos a poner en boca de cañón este mismo que nos da mas precisión al disparar desde la cadera Y van a ver en este gameplay que les estoy enseñando que este arma desde la cadera es el mejor arma de todo el juego Luego no vamos a poner nada de cañón porque vamos a estar utilizando el arma a cortas distancias Y para tener mayor precisión desde la cadera ponemos esta empuñadura La Angular Bruin Bastion que igualmente yo creo que es de las mejores empuñaduras Porque un arma como la WSP Swarm la utilizamos mucho desde la cadera Y aparte nos ayuda con el control de retroceso Luego en láser super importante que pongamos este porque es el que nos da mayor precisión desde la cadera en tambor Yo les recomiendo el de 100 balas, el de 50 está super bien porque te da muchísima movilidad de la que te quita el 100 Entonces si tu te sientes mejor cómodo con las de 50 pues el de 50 Pero yo la verdad te recomiendo el de 100 porque esta arma funde las balas muy rápido Y después en el accesorio para utilizar este arma desde la cadera le ponen sin culata Porque esto nos va a dar mayor precisión al disparar desde la cadera y mayor movilidad Si tu no quieres utilizar este arma desde la cadera y quieres una WSP Swarm Así que puedas utilizar apuntando Simplemente quitas esta culata, le pones la que tendría que ser donde está Esta mera que nos da control de retroceso que es la Fortress Y quitas el láser y le pones algún cañón que te ayude con el alcance y el control de retroceso Yendo con el siguiente subfusil tenemos a la Striker Este arma para mi es el mejor subfusil, el más polivalente Y el que tiene mejor movilidad, mejor control de retroceso, mejor alcance Y en final de cuentas el mejor de todo Warzone ¿Cuál concretamente? Esta clase Vamos a poner muy importante el supresor de destello ¿Por qué? Porque nos da muchísimo control de retroceso Y hace que este arma sea un láser Mucha gente suele poner el silenciador Shadow Strike Que si tu controlas muy bien el retroceso Te recomiendo que pongas este silenciador Pero la verdad yo creo que da mucho mejor el supresor de destello Luego en cañón, súper importante para la movilidad que pongamos el último Nos da muchísima movilidad y nos quita un poco de alcance Que al final de cuentas no es tanto Porque como no se va a estar moviendo este arma No vamos a fallar muchas balas También en el acople es importante que pongamos este El de tope de mano Mucha gente también puede poner el de XRK Edge Porque nos da más movilidad Pero este nos da más movilidad y también control de retroceso Cargador obviamente el de 48 balas Y aquí también muy importante Yo les recomiendo que utilicen la FS Priority de culata Pero si tu prefieres más control de retroceso Prefieres más movilidad Pon la de esta mera que es sin culata para más movilidad Y si prefieres más control de retroceso Pon alguna de estas que te da control de retroceso Pero para mi esta es la mejor clase de la striker Antes de seguir con el video Te recuerdo que estoy aquí mismo streameando en YouTube Casi todos los días Así que para no perderte ningún video Stream e información de mejores clases Y mejores armas de Warzone Suscríbete bro y dale like Yendo con el siguiente subfusil Tenemos a la WSP9 Para mi también de los mejores subfusiles Por no decir que para muchos es el mejor Como complemento de sniper Y es porque este arma no se mueve nada ¿Cómo vamos a hacer que no se mueva nada? Poniendo en boca de cañón el supresor de destello L4R Nos da ocultación de fogonazo Que es literalmente que no salgamos en el minimapo O sea funciona como silenciador Y aparte nos da muchísimo control de retroceso Tampoco vamos a poner cañón en este arma Porque en este arma si no hace falta Porque tiene buen alcance y velocidad de las balas Y en acople tenemos que poner para mayor movilidad Porque como les digo este arma no se mueve mucho Vamos a poner la Edge Que es el acople que nos da mejor movilidad de todos No nos da control de retroceso Pero como les digo este arma tiene muy buen control de retroceso Y en cargador vamos a poner el de 50 balas Como les estaba diciendo para el control de retroceso Vamos a poner en la empuñadora trasera la última Que es la que nos da mayor control de retroceso Y en culata yo les recomiendo que utilicen sin culata O la de fábrica Yo estoy utilizando mucho tiempo la sin culata Y me da muchísima movilidad Pero prefiero últimamente la de fábrica Porque me da mucha movilidad Y no me quita tanto control de retroceso Como si pusiera sin culata La ISO 9mm Este arma actualmente es de las mejores Empecé a verla en muchos clips Y literalmente es una bestia esta clase Como siempre boca de cañón Yo les recomiendo que en todos los fusiles de verdad No pongan el silenciador Shadow Strike Porque es silenciador Pero prefiero un supresor de destello Como este que nos da control de retroceso Y aparte no salimos en el minimapa Simplemente perfecto En cañón aquí si vamos a poner este Para que nos de más alcance de daño Más velocidad de las balas Y también más movilidad El cañón perfecto En acople Si les recomiendo aquí La empuñadura vertical Es el esqueletal Porque nos da control de retroceso Y aparte apuntamos más rápido Con la mira en el arma 50 balas Ponemos aquí Quien me acaba de mandar una notificación Y ponemos de culata Esta mera Que es la que nos da mayor movilidad Y esta ISO No se mueve nada Y mata Rapidísima Yendo al siguiente subfusil Una de mis armas favoritas Y literalmente Entre yo creo en el top 4 Mejores subfusiles Es la Rival 9 Esta clase La Rival 9 Si la vamos a poner silenciador Es echado de strike Porque esta arma No se mueve mucho En boca de cañón En cañón más bien Vamos a poner el primero Que nos da Más velocidad de las balas Más alcance Y más control de retroceso Que es perfecta Para este arma En acople Es un acople Un poco raro Van a decir ¿Por qué pones este? Pongo este Porque nos da control de retroceso Y también movilidad Perfecto para un subfusil Cargador Obviamente el de 50 balas Y ponemos la primera culata Que es la que nos da Mayor control de retroceso Y este arma Es un balance De mata Rapidísimo Y tiene un control De retroceso Que a veces se va Pero normalmente es muy bueno La Fenex Sigue siendo Para mí De los mejores subfusiles Y para muchos Sigue matando Rapidísimo Y este es su mejor clase Supresor de destello Para mayor control De retroceso Ya se lo saben Y también funciona Como silenciador Porque no salimos En el minimapa Súper importante El láser de 7 miliwatts Porque es el que nos da Mayor velocidad De apuntado Y también un poco De mejor movilidad 45 balas Para la Fenex Porque las funde Mega rápido Ponemos la última Empuñadura trasera Para también Más movilidad Y súper importante Que pongamos también La culata de Agile Assault Que es la que nos da Mayor movilidad Y esta sigue siendo Una de las mejores armas A cortas distancias O sea Es una bestia Y yendo con el último Subfusil Si se podría decir Tenemos a la Core 45 Que es una pistola Pero que si ponemos El kit de conversión Lo convertimos En un subfusil Que actualmente Es el que mata Más rápido De todo el juego Esta clase Es súper sencillita No hay otra mejor Literalmente De todos Vas a ver la misma Que es El silenciador Colossus Que nos da Mayor control De retroceso Porque este arma Vaya que se mueve Esta empuñadura Que es la mejor Porque como les dije Nos da control De retroceso Y movilidad Para un subfusil Cargador de 40 balas Y muy importante Que pongamos La culata De precisión Este arma Dispara ráfagas Pero es que mata O sea Mata rapidísimo Ni parece que son ráfagas ¿Quieres saber Cuáles son las nuevas Mejores armas De Warzone 3 Ve este video Esta Swarm ¿Quieres saber